Y pa' lo que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Ya no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien res en IPA Por todo TJ en un racer Y arriba paseo el alto Guanajuato Pura 4-1-3 Así es mi compa Chinito Paca Pura fuerza rígida viejo La marca tiene ese yo ese le del ese Con mi carnaturo nunca la bajé Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajarle Y el amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Dale se la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos tan callados